¿Nos seguimos en el norte? ¿Sí, verdad? ¿Por qué estás tan triste? Vos, cómo no, si me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueño de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerle su navegación Y de tenerle su navegación